Yo creo que cada vez nos encontramos mejor y con mejores sensaciones, pero todavía quedan un par de semanitas para empezar lo bueno y adaptarse al nuevo cuerpo técnico, a lo que pide y adaptarse lo antes posible. Está claro que con estos compañeros muchas veces es todo más fácil. Dentro del campo, fuera del campo te lo ponen todo muy fácil y eso a la hora de un jugador ser nuevo te viene muy bien. Igual que cuerpo técnico, cuerpo médico, yo creo que este virtual es una gran familia y yo creo que todo lo que venga tendrá que aportar también. Bueno, pues yo creo que es lo personal, hacerme un hueco en el equipo, que es lo más importante, y luego seguir contando para la Sub-21, para el míster. Gracias. Gracias.